¡C***o! ¿Por qué yo? ¡Siempre yo! ¡Yo, Osorio! ¿Para qué te ibas? ¡Ahora que tienes a tu güey para dirigir! Tranquilo, mano. ¿Y para qué te enojes? Ya vimos que eres el consentido de la escuela. ¡Uf! ¡Uf! ¡Y recontra! ¡Uf! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Cómo que qué está pasando aquí? ¡Lo dije claramente! ¡Primero va a rendero que dirigir selección! ¿Qué pasa, mano? Es que lo mandaron llamar para que tome la selección dos juegos. Yo no hablo de eso, sino de por qué Jorjito es así, con cara de pa-pe-pi-po-pu. Es que por fin se le apareció el diablo. Bueno, brothers, regresando al rinconcito, papá, con mi querido Tuca, solo diré que eres el jefe de jefes. Bueno, definitivamente soy el más capacitado. He pagado más de 30 años de carrera. ¡Pero cuál jefe de jefes ni que la chica! ¡Yo no quiero selección! ¡Yo quiero tígeres! Oiga, director. Ya me está comenzando a dar miedo Jorjito. ¿Miedo? Miedo debería de tener yo, que no tengo a quién convocar. ¡Todos son malos! Menos Jorgen y Guiñaki. Aunque a esos no los puedo llamar, ca-pe-po. ¡Chales, mano! Si nada más te vas a estar quejando, recomiéndame a mí. En fin, en Wallami volando por los cielos. ¡Pero si no me estoy quejando, ca-pe-po! Definitivamente estoy muy feliz de poder enseñar, muchachos. Y bueno, solo serán dos exámenes. ¡Vamos, muchachos! No me peleen a mi Tuca porque esta selección es suya, suya, suye. Oigan, insisto. ¿Puedo cambiarme de lugar? ¡Este tiene algo! ¡Ya me puso nervioso! Y bueno, chavos. Después de esta decisión, al ver que solo serán dos exámenes, pido boleto para tomar el siguiente turno. Definitivamente tú no puedes pedir turno, Piojito, porque... ¿Qué tal que decida quedarme, eh? ¡Dime, ca-pe-pe! ¿Qué tal sin que hago quedarme? ¿Me vas a quitar la chamba? ¿Me vas a pegar como a los repotejos? ¡A mí nadie me quita! ¡Yo decido! ¡Sí o no! ¡Hagan, hijo! ¡Aquí ya hay un teretetito! Pero bueno, ya está decidido que la selección llevará garra. Bueno, definitivamente doy gracias a quienes confiaron en mí para ponerme donde estoy ahora. ¡Menos tú, Piojo! ¡Tú para envidioso! Bueno, brothers, me voy antes de que suelten los zambombazos. Por cierto, mi querido Peláez, quiero saber qué le pasa a Jorjito. Su equipo lleva tres triunfos seguidos y no se la cree. Chavos, ¿saben cómo le dicen a las chivas? Naturalmente, no sabemos cómo le dicen, pero a ver, dinos, por favor. ¡Dinosaurio! Claro, porque somos los más grandes, ¿no? No, sino porque eran los más grandes, pero se están extinguiendo. ¡Suscríbete al canal!